de la Unidad Nacional Azul y Blanco esperan que en el Parlamento Europeo en el que está previsto abordar el tema de Nicaragua se discutan las iniciativas de leyes propuestas por el gobierno. Valesca Rivera con los detalles. La propuesta que se debatirá en el Parlamento de la Unión Europea sobre Nicaragua debe traer sanciones para el Estado, destacan miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Violeta Granera de la UNAP indicó que ellos permanecen en una campaña constante para llevar las denuncias ante organismos internacionales a los que ya le han expuesto las tres iniciativas de leyes que son calificadas como arbitrarias y nefastas, con el objeto de seguir reprimiendo al pueblo. A partir del anuncio de estas iniciativas de ley hemos mandado una comunicación a toda la comunidad internacional con un análisis sobre lo que esto significa y tenemos también en enlaces en Bruselas que están trabajando intensamente con los parlamentarios de la Unión Europea. Así es que esperamos que este próximo 8 de octubre tengamos mejores noticias con una resolución muy firme y probablemente también con sanciones, nuevas sanciones de parte de la Unión Europea para el régimen de Ortega. Eurodiputados y otras autoridades han llamado al Estado de Nicaragua a reflexionar sobre dichas iniciativas de ley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también mencionó sanciones para el presidente Daniel Ortega.